Ok, vamos a ver aquí, vamos a agregar a César Castro. Vamos a ver. Vamos a ver si se me une aquí. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Déjenme saber, por favor, si me escuchan bien. Vamos a ver, probando, probando, ¿se escucha bien o no? Bueno, ahorita estoy esperando que se me una César aquí porque traté de unirle al live de él, pero no sé, creo que tengo que hacerle un update a mi aplicación. Ok, ok, qué bien que se escucha. Vamos a ver si se me une aquí. Gracias. 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 hermano, ¿me escuchas? Sí, 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 definitivamente escucho. ¿Qué tal, hermano? Disculpa a todos, no sé qué es lo que pasó, pero me tengo que meter en el live de Ricardo porque el mío no quiere. Sí, yo creo que yo necesito hacer el update en la aplicación. Gracias. Gracias. Eso es, así que mi culpa, mi culpa ahí, perdona, pero man, dang, bro, what's up, man? Yeah, bro, how you been, bro? Bro, good, man, just, you know, watching you guys freaking kill it. Yeah, yeah, yeah. Bro, man, it's just, I'm so happy to see you again, man. It's a blessing, bro. I keep telling everybody, a lot of times people ask to me, me preguntaban, ¿con quién te juntabas más en el top-long? Y era, like, la verdad con todos, pero yo y Ricardo siempre nos pasamos riendo y todo. Yeah, we just got to chill out all the time. Oh, my gosh, man. No, la cosa es que, no sé, desde un principio hasta cuando fuimos a hacer las pruebas en Miami, nos conocíamos desde ahí, entonces ya como que cuando nos fuimos a empezar la temporada, ya estábamos como, man, ya nos conocemos, ya no es la primera vez. Oh, bro. Y no, en realidad que, pues contigo la pasé la mejor, man, con todas las bromas que le echábamos al equipo. Ya te las sabes. Mira, todos, hoy hicimos este live dedicado para ustedes, los fans, que si tienen más preguntas, ya sé que ya tuvimos una oportunidad de hacer un Instagram live en las páginas de Satnón, pero esa live se llena con mil de gente y ahorita hay poquito menos y le podemos contestar mejor las preguntas. o si quieren empezar con las preguntas, ya empiezan. Yeah, yeah, cuando sea, whenever you guys are ready, just send the questions. Yeah, ask questions, ask questions. That's a good point, man, because, oh, man, but, dude, so, tell me, man, I mean, how are you feeling right now? Like, how? Bro, what? Look, it feels crazy to be back in the real world, bro, because you already know we were, like, isolated mentally, like, we didn't have the phone, all that kind of stuff. Here, look, the questions are starting. ¿Tienen posibilidad de volver a alguno de ustedes dos? I would join. I don't know about you, like, I would maybe go again. Yeah, si tuviera el chance, sí, claro, yo, yo, claro que sí. Cesar, tienes enamorada, I'm dead. Not yet. Ricardo, si. Yeah. Oh, my gosh, man, si. Hey, that boy Carlos said, I want the rematch. Oh, no. Oh, wait. Hey, 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 remember that match we had when we were, like, two minutes long, bro? Oh. In the puntería, bro, I was tired. I was like, no, someone needs to win already, bro. Bro, I have a photo. I have a photo of the team, of us just being, like, like this, of that match. Oh, no. I need to send you that photo. It's, oh, my gosh, bro. Dude, it was cracking me up when I saw it, because I'm like, yo, Cesar's not here. He's not in the photo. He's doing the match right now. I'm like, I know exactly what match this is. Bro. Yeah, yeah. So, había una vez cuando andábamos en el circuito de juego y yo y Carlos andábamos compitiendo y nadie le metía a la puntería. Nos faltaba una empanada cada una y duramos literal cinco minutos, yo creo. Todos se cansaron de echar porras y nomás nos quedamos como, oh, my God. Yo ya quería que Carlos ganara, como yo, no se me daba a mí. Yeah. No, y esa fue la puntería que había el baloncesto y las empanadas en la mesa y entonces ya saben que las empanadas en la mesa contra la red no es algo que no es algo que uno en verdad practica en absoluto y es como casi a la suerte, es casi un tiro a la suerte. Entonces, solo no le estaban dando y pues pues son cosas que se dan así, pero estaba tan gracioso porque todo el equipo empezamos de que ay, de que Cesar y los famosos de que Carlos vamos, vamos, Carlos y perdón. Y pues pasaron minutos y ya como que ay, vamos, ay, vamos. He's a finch of an... Here, let's... Ay, Dios mío. Let's move on to some other questions because some people are asking. So who from the Blues do you think will make it to them? Me, I think Vaquero. I think so. That was crazy. Vaquero, man. Vaquero, the professor, as I like to call him. He's... Si lo conocieron en persona, tiene un gran corazón ese tipo. Yeah. You see, I... Me vería mucha alegría que ganara él. Yeah, yeah. And the thing is like, you know, he's... He has the right lifestyle too to win it because, you know, he's single. He's, you know, he's basically... He has no other worries. Exactly. You know, Sometimes people go and take someone in a relationship, llegan a estar casados y andan pensando y cuando tú no tienes nada de preocupaciones, estás completamente enfocado y todo y te va más bien. Enfocado y ya lo ha hecho una vez, ya llegó a la final y pues yo en verdad sí creo que lo va a poder hacer otra vez y esta vez no se la quitan. My cousin asked me what's next, guys. Should we tell them what's next? Let's get it, man. Okay. Familiars, familiares y amigos, yo y Ricardo tenemos un plan grande y bonito que no es para el beneficio de nosotros. Ahorita andamos planeando de ritear una bicicleta desde California hasta Florida para subir dinero para ayudar a los niños con deshabilidades y todo que no pueden usar partes de su cuerpo, lo que sea y para nosotros nos motivamos bien mucho, nos motiva bien mucho poder hacer eso, yo sé que va a ser duro, quizás va a durar semanas, ¿verdad? Sí, semanas, un mes, tal vez, sí, en verdad no sabemos hasta que empecemos pero sí, ese es el plan que tenemos próximo es el proyecto básicamente con, pues, en realidad fue algo que hicimos con una, una, un acuerdo con Vaquero también, pues, that's, you know, that's our third, that's our third man right now that we're waiting on, y pues sí, es algo para poder darle la luz a niños que no pueden hacer cosas que uno está tan bendecido poder hacer todos los días y fue una idea que se nos ocurrió estando en hexatlón porque fue una bendición poder estar en paraíso, andar tirando empanadas y pelotas de corcho y uno solo se pone a pensar que wow, en verdad que hay niños que no pueden hacer eso, que no tienen la habilidad y pues, qué bonito sería poder darle más la luz a ellos para ver qué más se puede, qué ellos pueden enfocarse, ¿me entiendes? Qué ellos pueden hacer. Desde que llegamos yo y Ricardo juntos como, por ejemplo, las primeras semanas anduvimos en la cabaña y a veces estaba estresado estar ahí adentro porque no tiene nada más que hacer que practicar pero a veces da huevo nada practicar porque es una pelota que se te va hasta los árboles y hay arañas allá y qué hueva te da para practicar y hace mucho calor pero yo y Ricardo siempre nos quedamos platicando y no te voy a, no lo voy a negar si estresa uno a veces ahí está la cabaña y nomás andas pensando en otras cosas y yo le decía mira, sabes qué pase lo que pase Dios nos puso aquí por una razón y vamos a hallar esa razón vamos a usar esta experiencia para que nos ayude afuera de la vida ¿me entiendes? y no es como lo que el proyecto que queremos hacer no es tanto para el beneficio de nosotros pero queremos usar Exatlón para ayudar a otra gente y el dinero a la plata que subimos de eso lo vamos a donar completamente 100% y otra cosa andamos esperando al vaquero que salga Exatlón pues ojalá que se gane y llegue hasta la final pero él también es parte de esto y los otros tres vamos a andar en bicicleta hasta California hasta Miami y si Dios quiere vamos a llegar a los headquarters de Telemundo allí en Miami y a ver qué pasa ahí pero ese es el plan eso es eso es solo pónganse a pensar eso es lo que va a pasar desde California hasta Florida en bicicleta y pues vamos a estar enfrente de todos los elementos solo una bicicleta nosotros tres y pues a lo que a lo que se enfrenten ¿verdad? o sea va a ser algo súper arriesgoso pero es una bendición poder hacerlo y poder darle a la luz a otros problemas en el mundo y pues pero César dime nosotros pasamos algunas veces hasta un yo me recuerdo que pasamos un día entero solo hablando solo hablando allá o sea nos sentamos en las sillas y pasamos todo el día mira esto fue como pasó empezamos donde había sombra en la mañana ya cuando el sol estaba saliendo nos movíamos con las sombras moviendo la silla moviendo la silla hasta que estábamos ya cerca de la cabaña ya por la tarde y pues seguíamos hablando y hablando hasta que tuvimos que ir a juego pero fue cosas así que yo recuerdo con César que en verdad o sea es amigo de corazón y pues sí y por eso lo más importante no es el dinero no es las cosas físicas pero las amistades que hacen porque el dinero no te va a durar por vida pero las amistades sí te pueden durar y por ejemplo un día si Dios quiere yo tengo un negocio Ricardo tiene uno por mis por mis cosas yo lo puedo ayudar a él y él me puede ayudar a mí y los dos ganamos y así las amistades son grandes y se ayudan al rato en la vida porque Dios tiene planes para cualquier gente y uno nunca sabe qué te va a pasar en el futuro por eso las amistades y lo que aprende la experiencia es más bonito y es lo que te puede sacar de la de la programa pues exacto mira César te quiero enseñar dónde estoy bro mira ahorita estoy está la casa tras mío mira mira el lago aquí wow bro that's in Colorado that's in Colorado bro que bonito por mi lesión por mi lesión estoy bien me estoy recuperando estoy yendo a terapia todos los días me ha ayudado bastante es lo único que ocupaba la terapia que tengo acá en Florida confío mucho en ellos me han ayudado por varios años y por eso vine para acá en vez de irme directo a California bueno si quiero ver mi familia pero para mí mi salud es importante y me vine acá me estoy cuidando ahorita y gracias por preguntar gracias por preocuparse pero estoy mejor mucho mejor mira y no creo que la gente entienda de que en verdad lo que tú tenías era grave porque o sea nosotros digamos en las pruebas en Miami cuando yo lo conocí a César lo miraba como un poco preocupado o sea él estaba bien tan pensativo y pues en verdad no sabía qué es lo que lo mantenía a él así tan pensativo y ya cuando lo miré a César ya el primer día ¿verdad? de la competencia y estamos ahí sin camisa se le mira que tiene como un ¿cómo le digo? a scar básicamente una cicatriz una cicatriz exacto y pues nos ponemos a platicar entre todos de que ¿qué onda? ¿qué pasa ahí? y nos cuenta que tuvo cirugía y pues obviamente que eso no es una cirugía bien leve o sea algo grave en verdad porque desde ahí es donde viene toda la fuerza nos empuja y pues en verdad yo creo que fue algo grande que tú hiciste César porque cualquier otra persona dice que no voy a poder no lo voy a poder o lo lo usa como excusa pero para ti nunca fue una excusa puede que sí yo puedo tal cosa y me tengo que arrastrar así en los codos lo voy a hacer y lo hiciste excelente lo hiciste pero wow gracias y la verdad es que sí me faltaba un poco rato para recuperarme de la lesión porque me operaron yo juego yo juego como muchos saben o no saben juego fútbol americano yo colegial y bueno como les digo a la gente a veces lesiones es ley del deporte somos humanos no somos una máquina y como sea las máquinas también se quebran pero somos humanos nos cansamos y toda la cosa y me lesioné un día y bueno me operaron y ya me andaba recuperando y luego me llamó y yo dije sabes qué esa es una oportunidad bonita grande no sé qué me va a salir de aquí y yo dije sabes qué voy a dar todo lo que yo pueda y lo bueno es que el equipo médico me atendió mucho me ayudó mucho eso es lo bueno si te duele algo te mandan al hospital a mí me mandaron la dentista varias veces a otros del equipo le salían como ronchitas del sol y lo que sea y lo llevan al dermatólogo eso es muy bueno la parte de Xatron te cuidan bien mucho como te digo así fue y me arriesgué y no no me arrepiento de nada aquí estoy feliz súper feliz me gustaría yo creo y Ricardo también todavía convirtiendo porque si es diferente verlo en tele y luego vivirlo oh my god como yo me acuerdo la primera la primera carrera que empezamos el corazón pum 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 y pero después como yo al tercer mes a empezar todavía sentía esa adrenalina dije oh my god como yo llegaba tranquilo y luego ya cuando Fred empieza tres y luego oh my god y no que estás preocupado nomás te pasa así no sé por qué sí y pues yo creo que es algo que uno bueno sí se acostumbra pero siempre pasa o sea siempre aunque ya después yo creo que al mes también ya como que no le daba mucho mente a eso porque sí en verdad el primer el primer mes se me hizo difícil porque uno está pensando de que oh esto va a ser programado y tal cosa y pues yeah y ahí saludos saludos a Denver dale aquí pregunta cuál es el circuito favorito dale tú primero pues el mío ya saben que el mío es el de Mad Max en verdad a mí me gustaban los circuitos que los cansa uno que los cansa uno porque pues ahí es donde se mira quién tiene la resistencia o no ahí es donde en verdad sale y pues en verdad me gustaría que los circuitos de extracción fueran más largos porque algunos son muy cortitos muy muy cortitos y uno no llega tan irritado pero Mad Max a mí también me gustaba el Mad Max yo creo el chiste es cuando ya le hayas a un circuito porque hay chiquitas cositas que puedes aprovechar y te ayudan bastante por ejemplo Mad Max que es el más largo yo creo hay muchas cosas que puedes aprovechar por ejemplo hay dos piscinas si la haces bien sales bien hay unas pesitas que parecen le dijimos huevo de toro y si haces eso rápido puedes aprovechar porque muchos llegan bien agitados y han intentado agarrar el aire en ese momento y todo lo que sea pero pero sí hay que aprovechar pero también el otro que me gustó era era lasagna era pronto pero era divertido no sé yo creo que creo que es el de hierro no sé no sí el de hierro se llama ya se llama el de hierro sí en ese me recuerdo que a ti te iba bien también salías como era o el de la salida a la perca tú decías el de pingüinos algunas veces que te tirabas de panza ya 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 te salió bien y otra oh ya ya sí estabas ahí ya otro otro que me gustaba a ver contenedores estaba chingón era otra cosa porque estabas allá arriba pero lo bueno no te ibas a caer porque estás amarrado y todo pero la única cosa que para mí me molestaba de contenedores era de que el arnés es bien incómodo sí antes que te vayas porque tenemos alguien que nos los amarra y todo tienes que asegurar que le dices que te lo ponga bien porque si no vas a andar molesto cada rato corriendo pero yeah hay aquí gente que dice la mina la mina estaba chingón la mina estaba padre puntería favorita de los dos you got the ladies riled up all over here man hi ladies gracias por todas las bonitas palabras se los juro ustedes nos motivan yo estoy pues de mi parte yo puedo decir pero yo me imagino lo mismo para Ricardo pero nos motivan mucho los mensajes y entiéndanme a veces es duro responderle a todos porque muchos andan mandando mensajes pero se los juro los leo poquito pero es imposible responder a todos todo el día pero quiero quiero hacerlo pero les quiero contar una cosa cuando yo me iba ya de regreso de la dominicana después de que salí de hexagon estuve en el aeropuerto y si tuve un tiempo para mirar mi celular un rato y yo andaba esperando mi vuelo a mi moza que nos mandan y eso si nos ayuda aunque a veces no agarran respuestas pero les queremos agradecer todo eso ese amor y ojalá que Dios se lo regrese en varias maneras y todo eso pero si una pregunta que quería contestar es que cuál es la puntería perfecta favorita de ustedes dale dale tú voy a empezar con la que no me gustaba a mí yo odiaba las hachas no sé a veces me daban bien pero a veces no pero le tienes que dar muy bien no sé a mí no me salían bien y los aros no me gustaban tanto ya al fin le agarré el ritmo un poquito pero no me gustaban tanto pero una vez que eran fácil eran las empanadas para mí y los corchos porque es un directo yo que juego mi deporte también tiró la pelota derechito y era como natural para mí ya yo creo que en verdad estoy igual contigo la de las hachas man yo en verdad en verdad nunca se me dio las hachas nunca se me dio y es que está raro está raro el objeto y pero si tuviera que coger la pelota de cocho fue la que me iba mejor y qué pena que no lo miramos tanto o sea no sí a mí me gustaba derrumbar bastante con las pelotas de cocho pero al además de las pelotas de cocho creo que a mí me gustaban las tapetas pero no las usamos tanto bueno cuando te fui de sí lo usamos un poco mira alguien dijo ese circuito urbano que no le gustaba ¿te acuerdas? The City The City a mí me gustaba con las gorras ¿estás ahí cuando poníamos las bufandas? no no ya me había ido bro qué desesperación Dios mío me había ido bro en vez de las gorras poníamos las bufandas y se te cae también tienes que regresarte y todo sí eso es lo que lo que estoy mirando que gente dice que está like Hazel you know she's saying it's boring like yeah it is it's boring it really is she also said the mud one she didn't like it the circuit I hate the most is the mud me desesperaba ir allí mira y es el que a mí me gustaba ¿de veras? bro a mí me gustaba el de lodo no bro no sé si se te entra si se te entra el lodo a la boca ya valiste porque nos metemos en una piscina y si abre la boca un poquito o deja tú y respiras o tu boca está bien seca bro la primera vez que fuimos al lodo yo me recuerdo que yo estaba como acostumbrado de abrir los ojos abajo del agua yo me recuerdo que yo abrí los ojos abajo del agua ¿dónde? ¿en el lodo? oh yes oh no ¿por qué? yes y mira ya no que me duele no mentira pero yo abrí los ojos ahí yo estaba de que dude ¿por qué? ¿por qué me hiciste eso? no sé por qué hiciste eso fue solo un hábito pero es increíble yo estoy feliz que todavía tengo la visión ¿sabes? wow solo estoy alegre que todavía puedo ver porque no mira no se puede ver por la tele pero algunos de esos circuitos están sucios el agua está bien bien sucio sí el lodo sí fast pues es barro tiene que estar la solución es barro hasta te recuerdas algunas veces en el de fuego en Mad Max ajá te recuerdas que en la oficina las abercas estaban con con mosquitos y todo y Tabo le decía al al jefe de los circuitos oh nos tenemos que comer la mosca y luego y regresar si no si no te comes la mosca en la piscina te tienes que regresar oh my god ese Tabo era el más chistoso del equipo no super mira familia exacto escúchanos nos pasábamos cagándonos de risa con ese wey algo pasaba serio nomás andábamos sentados y decía una mensada y oh my god ya se nos olvidó de que andamos estresados es bien el Tabo eso es un tipo único en verdad literal 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 en verdad que siempre siempre la llava chiste cualquier cosa y pues al principio creo que Tabo era el que también quería conocernos a todos o sea él era como el detective al principio preguntando cosas aquí y acá y pues siempre buena onda Tabo en verdad buena onda y en verdad los extraño todos en verdad que fue wow yo sabía que iba a doler irme del show pero ya cuando salí y pues mirando todo el grupo en tele otra vez y digo oh man que pena pero pero no está bien es parte del proceso y pues igual uno sale con ganancia porque uno sale con amistades y en verdad valió la pena todo si ya ¿por qué será que en los azules están los chicos más guapos? eso sí lo escuchábamos a veces por ahí decían yo no sé por ahí decían que los azules estaban todos feos yo no dije nada por ahí decían y los azules están guapos mira te recuerda bro que había una broma de que cuando todos nos conocimos el día de que nos estábamos haciendo las introducciones y que qué es lo que uno hacía tal cosa y siempre terminábamos con que ah y part-time modelo te recuerdas oh sí sí que todos modelaban según por ahí todo sí porque en verdad Tavo fue el que dijo creo Tavo o Rafa fue el que dijo de que ah de que que onda que todos están guapos aquí en este equipo de no sé qué yeah todos todos en verdad pero la pasábamos bien en verdad aunque la pasábamos bueno cuando yo estaba la mayoría del tiempo en la cabaña pero la pasábamos bien sí bro remember we were all talking about same same spot bro oh my god hay que contarles de eso de esos chistones yo le cuento tú le cuentas mira ok dale yo le voy a contar en verdad con César lo que lo que me gustaba bastante de como César pensaba es que estábamos ahí para disfrutarlo en verdad no estresarnos tanto obviamente uno no quiere irse pero no hay que estresarse tanto si hay cosas que pasan ahí y pues si pasan están bien y si no pues también y pues habían juegos que pues los famosos nos tenían nos llevaban por 7 6 puntos y eso era normal también había unos juegos donde lo andamos dominando completamente pero también ahí tiene sus días también pero ya tú sabes exacto y pues ya cuando llegamos al punto digamos que estábamos como 8 4 o algo así y le faltaban 2 y la puntería se le andaba bien a ellos y nosotros andábamos la energía para abajo ya como ya como que uno siente como como va a ir las cosas y pues se nos dio el chiste de a César y a y a mí de pues siempre nos mirábamos verdad y era como que en el mismo lugar en la cabaña verdad mismo lugar mismo puesto sí porque cuando uno entra a la cabaña están formadas las camas en una manera rara no se ve bonito pero cada vez que un equipo llega a la cabaña ellos arreglan la cama como ellas quieran lo que sea di que di que yo siempre comparto más con Ricardo ponemos la cama juntos en la esquina para seguir hablando porque cuando sabíamos que íbamos a llegar a la cabaña le faltaban un punto las famosas y nosotros como seis y nomás nos volteamos a ver y bro vamos a poner la cama en el mismo lado y así same spot same spot bro same spot man that's the thing man the mentality that we had is just like dude I look up to you for that man and y y pues también hasta con los famosos también la pasamos bien pues otra cosa que yo creo que los fans no bueno la cosa que la la división digo así la división es creado por los fans porque en realidad en la dominica todos nos llevamos bien todos somos familia exatlón y pues y si uno no quiere perder su su jugada y pues en ese momento es serio pero ya fuera de de la competencia es siempre alegría porque en realidad como les dije hace rato como el premio obvio que sabemos oh el ganador es 200 mil pero en realidad este no es el premio más importante el premio más importante es ya estar allí tener la oportunidad porque hay miles 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 gente que aplica cada temporada y nosotros éramos los elegidos para tener esa oportunidad bonita y bueno eran tres hombres que ocupaban esa temporada para los azules y porque ya hay veteranos en cada equipo y luego hay tres famosos nuevos hombres que van a entrar a los rojos que son famosos nosotros no somos famosos somos deportistas lo que sea pero ocupan tres tipos de esos palos azules y afuera de 15 mil 10 mil gente nos eligieron a nosotros y por eso yo le digo Ricardo dejar una bendición nomás estar aquí yo creo ya yo estoy feliz no estoy como content que oh no voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo para ganar pero en realidad como nomás saber eso te llena de mucha emoción te sientes bendecido y yo y Ricardo les digo que éramos bien cercanos porque él tenía él se trajo una biblia y yo a veces el día siguiente él se despertaba más temprano que yo y yo salía afuera en la cabaña y lo miraba y le decía oh y que y que dijo Moses o que dijo que dijo quien era el que tenía el hijo was it Jacob yeah ajá como yo le preguntaba de la biblia porque él andaba leyendo la biblia y yo llegaba oh y siempre compartíamos pues siempre y por eso nos manteníamos positivos porque teníamos fe en Dios y que perdíamos teníamos días bien bajoneados lo que sea siempre nos manteníamos positivos y siempre involucrábamos Dios en nuestra mente y nuestro corazón y así aquí también otra cosa está pensando hasta Javier mira para decirte eso Javier es otra otra persona tan con tanta energía es lo único que puedo decir tanta energía y tiene su carisma propia pues en verdad que Javier tal vez lo ven de una forma en la tele pero en verdad que es buena buena onda Javier y es súper veloz es súper veloz en los circuitos ese Javier y también chistoso porque le gustaba abromear y todas las ondas así pues en verdad que no no es no es un tipo así como que se cree el mero mero él él trae una mentalidad así de boxeo pero no no lo hace mala forma no lo hace mala forma y aquí están preguntando que si la fortaleza y la cabaña quedan cerca en realidad sí quedan cerca y te digo que alguna vez escuchábamos a Frank cantar desde la y a veces nomás para echarle bulla y todo cuando ganábamos la fortaleza en la noche gritábamos con tendientes y al siguiente día los miramos en circuitos y nos dijeron oh los escuchamos yara yara y todo sí en realidad que está cerca yo digo que menos menos de queda como a media mía o menos en verdad que está cerquita pero la cabaña está cubierta por los árboles y cosas así y pues la fortaleza está ya en lo abierto casi pero sí no hay tanta huella ni carros alrededor como quiera por eso se escucha casi bueno y y y sexta temporada sí pues ya saben si ya yo como César si sería una remisión regresar a una sexta temporada y si es posible si es posible mira de otras cosas que pasaban allá a a pues una cosa que me dolió a mí era no tener hilo dental we didn't you know we didn't have floss bro fue algo que para mí no no podía era algo que yo necesitaba sí o sí y al principio tú llevas tu maleta y ellos te dicen ok solo saca tres pantalones tres boxers tres camisetas tres cosas tres calcines y ya mételos aquí déjame chequear tu bolso tal cosa ok y fue algo que a mí se me fue la onda porque yo traía hilo dental pero se me fue de meterlo en la bolsa mía y pues se me me llevaron la otra maleta y se me fue ahí y nosotros pidiendo y pidiendo y pidiendo hilo dental pues nunca llegó y pues fue algo que estábamos preguntando a Martín le salieron ocho caries oh my god a veces Martín nos reíamos porque tenía tan mala suerte a veces no más en la competencia pero estuvimos a veces en casa y se sirvía un vaso se le caía se le caía todo el bote de yogur en el piso varias veces ni una vez y yo digo bro tú tienes mala suerte a veces a veces andaba compitiendo y le faltaba una llegaba bien y el otro que no ha tomado nada y ahí se queda el último y le ganan y se quedaba así había muchas cosas que le pasaban a eso a veces un día te acuerdas cuando creo que tú estabas ahí todavía cuando nos fueron a lavar la ropa cuando estábamos en la cabaña ¿estabas tú? y de todos y él él era el más que andaba pidiendo que le laven su ropa porque estaba apestosa no sé qué y se fue a correr por ahí a hacer un ejercicio y se fueron porque levantaron toda la ropa menos la de eso se tenía que aguantar otros días más con la con la ropa bien apestosa oh my god y también te recuerdas que fuimos a hacer el test de COVID y no sé Martín se quedó se nos olvidó ¿te recuerdas? ya estábamos llegando o sea fuimos a hacer el examen y todos salimos del área de hacer el examen de COVID y estábamos regresando y casi llegando a la fortaleza que no es cerca donde fuimos a hacer el examen de COVID ya llegando y le dan la llamada de que hey aquí todavía está Martín y nosotros como que en el bus en la van como que oh my gosh es cierto no está Martín ¿qué onda? y pues solo Martín le pasa no sé también la primera vez que fuimos a tablero de dinero te recuerdas de que estaba súper gracioso porque ya cuando habíamos las tres X las tres X rojas Martín nos contó después en la noche te recuerdas de que él estaba él estaba sí tan mala suerte mira aquí hay aquí hay una buena pregunta ¿cuál era cuál fue la parte más difícil que vieron en la competencia? voy a decir yo primero para mí era aguantarte como ¿cómo dices como dices tus deseos? oh o sea los deseos los deseos de comida pues porque ya ves ahí te dan lo que así es la competencia pues como tienes que ganarte premio o la que sea si quieres ganarte un party con comida pero como quieras te dan lo normal te cansas de arroz pollo carne sin seasoning nomás así te la dan y yo estaba al punto que quería hacer lo imposible para una hamburguesa de McDonald's y eso yo y Ricardo siempre nos las pasábamos hablando de restaurantes él me decía bro tienes que venir a Colombia porque allá hacen un breakfast y el queso y esto y la crema y yo digo bro ya deja de platicar yo creo que hubo esa conversación como mil veces todo el equipo y si tú salieras aquí de ahorita ¿qué es lo primero que vas a comer? todos siempre preguntaban esos mil veces y yo si yo salgo yo voy a comer un plato o como va a quedar me acuerdo yo chilaquiles unos huevos y todos andaban pensando ¿qué es lo primero que van a comer? ¿es un plato ahorita o qué vas a comer? tú fuiste a para mí eso era lo difícil te tienes que montar tú fuiste a comer Subway ¿verdad? ¿eh? tú fuiste a comer Subway por tu primera desde que regresé ya fui como cinco veces mira bro te tengo una pregunta ok aquí está la pregunta verdadera porque te recuerdas cuántas veces hablamos de la pizza de Costco ¿has ido a comer la pizza de Costco? desde que regresé no fui bro oh my god yes wow y agarraste el chicken bake también yes wow wow yeah you're living bro so ya me he comido three chicken bakes and obviously the three times that I went and got the chicken bake me comí slices of pizza también pero en realidad ahí la diste el clavo en la cabeza porque eso creo que fue lo más difícil o sea aparte de no poder hablar con sus ser queridos sí eso también eso también es es los deseos de la comida y recuerden que no podemos escuchar música a menos de que uno gane la docina y cosas así que fue cosa que no ganamos cuando yo estuve ahí no no se escucha música entonces uno tiene que cantar y tal cosa cuando nos metemos a la guagua solo solo es una canción y es ese de la kitty que oh my gosh la tengo como el granado ahorita en la cabeza pero algo algo también debe decir que mencionas que acabas de mencionar es no poder hablar con tus familiares porque a veces es diferente porque yo yo me he ido de casa y por ejemplo los que saben yo soy de california y me vine a vivir a florida un rato y bueno como 3-4 meses y vine a mis padres pero a la misma vez los puedo les puedo hablar todos los días los puedo escuchar me dan noticias buenas me dicen oh todo está igual aquí y me da gusto que nada ha pasado pero ahí estás en un lugar donde no sabes si alguien se ha enfermado no sabes si algo pasó ojalá que no pero como te llegan esos pensamientos porque quieres a uno mucho y quisiera saber si están bien y yo y más en la pandemia uno no sabe lo que anda pasando 2020 te enseñó que nada es nada es como lo que sea puede pasar es lo que quiero decir 2020 es lo que me enseñó Samir haces los plans que tú quieres para tu vida algo puede completamente cambiar todo eso y por eso yo vivía como esa preocupación a veces quería saber si mi papá estaba bien a mi mamá pero gracias a Dios les hablé cuando salí me dijeron que todo es normal y me dijeron oh bien feliz escucharon y oh no me has perdido ningún capítulo y me dio mucha alegría por ese lado y me sentí más bien si uno uno nunca sabía porque ponte a pensar te recuerdas que en la cuarta temporada toda la situación de COVID pasó cuando ellos estaban allá ¿me entiendes? en la cuarta temporada pasó todo lo de COVID y ellos estaban en la domínica allá entonces uno está uno puede se pone a pensar de que hey se pudo haber puesto peor o tal vez salió esas cosas uno no sabe y una vez estamos preguntando de que hey entonces ya se pueden ir a los cines allá afuera o qué yo le preguntaba a los doctores y los jefes de nosotros hey ¿cómo va el mundo allá en Estados Unidos? como que ni Estados Unidos ¿cómo va el mundo afuera? la pandemia existe todavía pues nosotros sabíamos de nuestro lado que como no estábamos vacunados ni nada usábamos mascarilla y no nos podíamos saludar con gente ajena y lo que sea noticias nosotros no sabíamos si quién era el presidente obvio sabemos quién ganó pero no sabíamos qué anda pasando en politics ni nada de eso y si nos daba cosas poder saber porque en mi celular tenemos yeah pues sí sí miramos bueno yo 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 miro el show todavía cuando pueda verdad cuando pueda sí la red Instagram me lo deja saber todo pero no lo veo y eso es lo bueno yeah entonces yo creo que va como como familia azul siempre tratamos de apoyar y y seguir viendo cómo le van a los a los chicos allá y tratar de pues seguir a ver qué es lo que pasa pero en verdad todos ustedes todos los fans son los que hacen todo posible no claro porque como les dije les quiero dar muchas gracias a ustedes porque había un rato cuando se enteraron ustedes que estábamos en la programa y todavía tenemos nuestros celulares no nos quitaron los celulares hasta que pues cuando empezamos la competencia es cuando nos los quitan pero sí duramos una semana con ellos y todas las cosas buenas que nos mandaron nos llenaron de alegría por ejemplo yo a veces antes de competir pensaba en todas las cosas que me mandaban mi familia me los imaginaba las palabras fans de ustedes yo sé que estaban mirando y te llena de otro tipo de otra inyección y la mera verdad te ponen enfocado a otro nivel y sigan con eso y cuando podemos le vamos a seguir respondiendo los mensajes nomás poquita paciencia porque hay muchos pero cuando podemos vamos a hacerlo y por eso el día dedicado el Instagram Live es dedicado para ustedes porque a veces el otro Instagram Live de la página mera mera hay miles de gente hay 10 preguntas aquí cada una y no podemos contestar todas pero aquí la no sé el mejor esfuerzo para contestar todo eso sí en verdad la idea fue genial y y es por eso como dice César que lo hacemos porque en verdad nos da pesar nosotros queremos responder a todos a todos pero se hace un poco imposible porque una por la carga del celular y uno no está en casa y cosas así y pues en verdad el tiempo unas veces no da entonces en verdad yo creo que puedo hablar por los dos en decirte que en verdad perdónenos si no podemos responder a todos a todos siempre vamos a intentar hacer lo mejor posible de regresar y hablar con ustedes porque en verdad como le digo ustedes hacen todo posible y en verdad nos da tanto nos llena de tanta alegría y cariño de tener el apoyo de ustedes en verdad y entonces en verdad todos todos son grandiosos y y y les damos una y mil gracias a ustedes dos mil ya y pues estén pendientes también porque ya como les digo César el proyecto que tenemos va a venir y y si nos podrían ayudar ustedes en cualquier manera que pudieran si quisieran donar si no quieren pero si nos pueden dar las vibras que nos den las vibras buenas ustedes le van a ayudar a nosotros y como les digo va a ser un proyecto grande y acuérdense el beneficio no es para nosotros es para ayudar a los los chiquillos con deshabilites que no se pueden ayudar porque yo y Ricardo platicamos mucho como le decían como le decimos pues y ahí nos dimos cuenta que en esta vida no le puedes ayudar a alguien que no se quieren ayudar a ellos mismos pero también hay a veces una situación en el le quieres ayudar a alguien que no se puede ayudar a ellos mismos en la situación de niños con deshabilites si hay otra gente que les sirve todo el físico bien andan bien en la salud pero hacen las decisiones malas en el otro lado el otro aspecto esos chicos no pueden hacer nada y por eso el dinero que podemos subir va a ser completamente dedicado andamos esperando el vaquero que salga y ya que salga vamos a empezar todo eso y va a ser largo va a ser difícil pero nosotros nos vamos a arriesgar vamos a hacer ese sacrificio para algo bonito y yo sé que va a salir bien tengo mucha confianza en eso y yo sé que Ricardo también sí exacto en verdad algo que podemos ya con todo lo que nos ha dado exatlón nosotros podemos agarrar todo ese amor y traspasarlo por nosotros a todos a todos los niños porque en verdad ellos son el futuro y pues hay algunos que no pueden hacer cosas tienen tienen desventajas físicamente que no los dejan hacer deportes y pues como niño pues es algo duro en verdad porque es lo que uno solo quiere ser cuando uno es pequeño pues hasta ahorita y pues en verdad por eso a veces es chistoso porque nosotros los humanos nos quejamos tanto a veces por las cositas pequeñas como tú vi que yo salgo en la mañana y me enojo porque no tengo gas en el coche y ya voy tarde pero en realidad es la responsabilidad tuya y todo pero en realidad hay gente que despertaron sin piernas hay gente que despertaron sus padres se escuchan feo pero fallecieron muchos perdieron familias en la pandemia y por eso hay que siempre estar agradecido porque cuando estás agradecido y estás en tienes una relación cercana con Dios casi no te vas a preocupar de ya de nada porque yo también le decía Ricardo cuando algo me pasa a mí nos pasa la vida a todos y es ley te va a pasar algo una semana o dos meses después algo te va a pasar donde tienes que o se te siente difícil tu vida pues y tienes que poner tienes que darle duro y tienes que salir enfocado y positivo y en vez de cuando te pasa algo grave no le tienes que preguntar a Dios por qué me anda pasando eso no en vez como interpret como interpret velo de manera que vas a confiar en él por ejemplo si algo me pasa no le pregunte si sinceramente tú tienes fe en Dios no le vas a preguntar por qué te han haciendo eso nomás tú le vas a responder yo te confío en tu plan Dios y todo va a salir bien y así te mantienes bien sí en verdad y eso fue algo que que pudimos pues platicar bastante ya de que súper agradecidos y pues por eso estamos haciendo esto para poder darle a otra gente pues y tienes toda la razón nos quejamos bastante bastante en verdad al final del día no estamos aguantando hambre ni durmiendo tú puedes decir más de eso pero pues durmiendo abajo de un puente o en el carro aunque es algo difícil pero les digo una cosa thank you for bringing that up bro como los que muchos saben como dijeron en el programa que yo dormí en un coche un rato y lo que sea yo yo me arriesgué y ese hice ese sacrificio para sacarme la beca que me pues me gané como 10 10 becas para jugar en la universidad y yo me arriesgué y me fui de mi casa donde tengo todas mis familiares para a seguir un sueño acá en florida y yo me dediqué mucho mi tiempo y me puse en un lugar difícil donde me trajo me trajo presión donde yo tenía que yo me tenía que ser mi mejor amigo como si tú te ves en el espejo es tú contra tú y en realidad el momento y los días cuando yo dormí en el carro era el mejor tiempo de mi vida uno va a pensar andaba sufriendo te sentías aguitado y lo que sea pero se los juro 2020 para mí era el mejor año de mí que yo no sabía que como vi como yo reacciono en momentos difíciles y eso me dio confianza para lo que sigue en mi vida yo lo puedo voltear como una página como si nada porque yo ya pasé por algo difícil pero en realidad yo cada vez que despertaba en el coche miraba la luz y estaba súper agradecido porque lo primerito que iba a hacer es me iba a bañar en un baño de una tienda o del gimnasio lo que sea y lo primero que iba a hacer es me fui a entrenar y eso era la única razón y el único propósito que yo me fui de California para Florida y para dedicar mi tiempo y todo eso y por eso yo me sentí feliz no estaba aguitado nomás una noche de los tres tristeza estaba feliz porque yo me di cuenta yo no pensaba mira todo lo que yo ando haciendo nomás para percibir un sueño y lloré pero de felicidad pero nunca me sentí baboneado ni nada era era única la experiencia y si tuviera que hacerlo otra vez no me aguitaría lo haría otra vez porque yo sé que algo va a salir bonito y en ese momento yo ni tenía planes de entrar a Exatlón y yo sé que Dios me mandó ese plan de Exatlón para mí porque yo pude traer esa historia para el programa y ojalá alguien que andaba escuchando le podría ayudar de una manera y por eso me siento bien yo exacto y pues te dio una y mil cosas más y te va a seguir dando y pues tienes tienes alma guerrera en verdad poder hacer todo eso y pues ya saben a todos Dios le da la batalla más fuerte a su guerrero más fuerte así que recuérdense de eso y pues así como como le hemos dicho pues en verdad nos da tanta alegría de que alguna gente se pudo haber unido hoy y pues compartir con nosotros este tiempito y tener el chance pues de preguntarnos otras cosas alguna gente dice que que como escuchamos de Hexatlón pues en verdad pues tú por tu amigo cercano Isai pues te enteraste me imagino yo no sé sí bueno nosotros como mirábamos el show así de vez en cuando nunca era algo como que oh vamos a verlo en la noche era cosa así lo cansábamos de ver en la tele o la mirábamos ok está fácil eso pero en verdad no está nada fácil no sí yo me acuerdo cuando me apunté y yo ya sabía lo que era Hexatlón yo ya sabía miraba pero yo me miré yo me metí en YouTube y miré todos los videos y dije me voy a ganar ese premio de volada yo yo hago todo tipo de ejercicio entreno yara yara la confianza la tuve pasando el techo humilde a la misma vez pero confiado porque yo ya que tú llegas en persona ya que tú llegas en persona es otra cosa tienes que respetar mucho los circuitos porque sí te puede lesionar a veces está lloviendo y pues hay mucha agua a veces en varios circuitos y bueno sí tienes que tener mucho cuidado sí en realidad eso fue algo de que yo me tuve que aguantar bastante porque no pienso que yo pueda mostrar en verdad todo lo que puedo hacer pero era porque me quería cuidar la meta era llegar lejos y pues si uno se está lesionando como uno es nuevo es otra cosa que tal vez no habíamos hablado pero como uno es nuevo en contrato solo tiene como dos no son 15 días de reposo total y pues pues a mí me daba miedo lesionarme porque como soy nuevo no tengo casi el mismo tratamiento de otros veteranos que se han ganado eso pues se han ganado la habilidad de ok si algo le pasa a tal persona está bien si se pasan cosas así entonces a mí me daba miedo de que ok si yo me lesiono ya solo tengo 15 días y ya no hay chance de que ellos me dejen más tiempo si me paso es para la casa pero sí por eso en verdad me gustaría que los circuitos fueran más largos para que uno en verdad pueda en verdad echarle más resistencia sin la velocidad con la velocidad pero no tiene que ser así y pues literal literal ahí hay que contar de hexatlón esa palabra yo y Ricardo como muchos saben éramos como mejores amigos de adentro y nosotros siempre nos contábamos chistes y nos reíamos juntos y éramos esos tipos que como si le explicamos una broma a otros no la van a entender porque solo yo y él no la sabemos y como ustedes saben la palabra cuando uno quiere usar la palabra literalmente es como en serio como algo oficial preciso lo que sea allá la palabra de hexatlón pues de los azules les mamaba encantaba la palabra literal para toda oración literal 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 y yo y él nomás nos mirábamos como bro y cada vez uno y a veces nos tocábamos estar serios como andábamos perdiendo la competencia y algo y estamos no al chile al chile tenemos que ganar literal y tenemos que estar serios y yo y yo y Ricardo nomás nos mirábamos y nos caeramos la risa y digo bro como aguanta aguanta otra cosa que nos burlamos también era el de Rafa Rafa oh my god ese si ustedes conocen a alguien que come mucho o que come como animal no tienen que ver a Rafa o el brujo ese cuando andamos en la fortaleza y tenemos muchos saben que cuando andamos en la fortaleza y tenemos el chef y todo hacen pancakes en la mañana quesadillas french toast huevos hacen de todo tú despiertas en la mañana y el chef tiene la mesa llena se ponía hotcakes que ponía ponía pancakes huevo nutella y siempre decía a mí me mama a mí me mama la nutella a mí me mama los pancakes y no pero cada palabrita así nos cagábamos de risa lo chistoso es que cada uno tiene su estilo de hablar allá y somos de diferentes lados como Ricardo es de Colorado yo soy de California otros del otro lado de México bien paisanos bien chiste la idioma que la hablan y nosotros como no estamos impuestos a eso y a veces nos cagamos de risa y todo mira la cosa es que al final del día y al mes todos estábamos usando todas las frases estábamos usando literal me mama literal cada pinche oración cada cosa yo digo bro está calor literal todos literal literal nomás di que sí y ya nomás di que sí ya se me quedó se me quedó hasta algunas de las canciones que escuchábamos yo no escuchaba Ranchera y había una oh no oh my god bro cuando por ejemplo cuando íbamos a los circuitos teníamos un conductor y él no nos podemos nosotros no podíamos tocar el celular pero nosotros le podemos pedir una canción de vez en cuando y oh my god las mujeres siempre pedían la misma canción me oh my god me cagaban en el palo ¿cómo te recuerdo? ¿cuál es el nombre? ¿sabes cuál es el nombre? era yo la sé adiós amor adiós amor sí siempre bro yo escuchaba el principio y yo digo yo digo por favor no sea la canción que pienso que es y luego todas las mujeres empezaban a cantar y bro esa no es la energía que ocupamos antes del juego bro ocupamos algo chingón algo que te prenda como que adiós amor antes de competir no da sentido eso no es cierto es cierto algunas veces nos dejaban hacer eso y a mí escoger canciones que en verdad no me encendía y pues eso fue la cosa que algunas veces calaba porque solo tenemos una canción algunas veces o la mitad de una canción hasta llegar al circuito y de escoger esa misma canción no hombre como como bro también otra palabra que levanté allá en la dominicana que usan mucho pues aquí también pero allá demasiado esa vaina esa vaina pues para decir esa cosa como si se me cae si se me cae un pinche plato en la cocina levanta esa vaina o vaina vaina esto vaina lo otro esa vaina para decir cosa en vez de decir levanta esa cosa o agarra eso esa vaina o cuando saludamos a los a los que estaban allá que lo que que lo que puro que lo que yo estoy siempre impuesto como yo aquí en florida casi todos la mayoría hablan más español que es más más cultura como cubano y dominicana todo eso hay de todo aquí y yo siempre me gusta preguntarle a alguien cómo andamos hermano cómo andamos y acá allá pues puro que lo que que lo que que lo que guau 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 ellos ellos hicieron siempre tranquilo tranquilo o tú le preguntas que lo que y tranquilo o frío frío y cuál cuál era otra otra cosa que iba a decir sí yo creo nomás no sí vaina oh algo que yo me quedé impresionado como súper impresionado que hasta la fecha todavía estoy y no mames es allá no le dicen a los plátanos los que ustedes saben que es banana los que le ponen ustedes a los licuados lo que sea allá no le dicen plátano allá le dicen guineo y yo a veces les pedía oh pueden traer plátano y me miraban plátano no tengo plátano yo digo cómo que no y yo digo banana y me dicen tú dices guineo yo dije guineo cómo que guineo guineo yeah y yo digo bro y no sé no sé allá no dicen plátano dicen el plátano es otra cosa digo no el plátano es esto que estoy comiendo ahorita sí es cierto es cierto teníamos que aprender esa frase y se me pegó algunas veces lo uso todavía el guineo ¿cuál? el guineo yeah yeah bro I said it the other day at the supermarket I was like bro eso no es guineo es un plátano yeah yeah estoy estoy desesperado para llegar a mi casa y decirle a mis padres ustedes han escuchado la palabra guineo yo sé que mi papá me va a decir como eso es plátano o like no sé bro quiero saber lo que ellos van a decir no sé si ya han escuchado esa palabra pero yo me quedé pero cada país tiene su estilo y sus cosas que dicen y todo sí exacto no y pues es lo bonito que estuvimos expuestos a todo eso y podemos aprender cosas mira alguien dijo Ricardo no te quiere contradecir pero guineo le llamamos en Honduras ¿es cierto bro? mira yo en Honduras nunca nunca lo he escuchado como guineo en verdad en verdad yo pues en Honduras le decimos banano pues pero plátano o sea plátano algo diferente siempre decimos plátano frito los boricuas decimos guineo ya ves si le dices eso a un mexicano te va a quedar viendo como pero será tal vez en la región de Honduras depende no sé yo o sea por ejemplo mi familia va que de talanga nunca nunca hemos dicho guineo por eso ella en la república se me hizo como que que es eso que es eso pero mira lo que lo que quería lo que te quería decir también era de que bro ya sabes que esperando vaquero todavía ya sabes que puedes venir aquí y yo te estoy esperando para que me cae ya todo desesperado para visitar Colorado y me gustaría llegar en un tiempo donde está nevando para conocer nunca ha ido skiing nada de eso ha visitado como cuando está nevando pero no para literalmente si escucharon como dije literalmente no literal literalmente nomás pasé y salí y me hice una lucha bolita de snow y la tiré y ya pero no nunca hice planes para para seguramente ir a divertirme en el snow y todo me gustaría Colorado se ve bonito pues si es una instagram story el otro día y yo me quedé wow las montañas se miraban padre bro eso es lo que estaba asombrado porque todavía se puede ir a esquiar todavía que es algo normal pero siempre se me olvida pero todavía la gente está esquiando y pues ya sabes hermano tú siempre tienes una casa aquí gracias bro si bro y en verdad yo como estuve ahí en Miami un tiempo pero no estaba ahí todavía y se me hizo como si miré cuando salí y visité tu página y te vi que andabas acá pero como te la pasaste de acá bro siempre ese calorcito tan rico de allá oh my god aquí las playas están calientitas bro que rico oh hoy mismo estaba mirando fotos de allá de la república y la playa y todo que oh my god cuando nosotros íbamos para para Palmilla te recuerda bro en la lancha la agua allá es otro pedo la neta que sí la agua allá es otro pedo ahí en California la agua no está tan oh my god en Florida más o menos en unos días cuando está el sol pegando fuerte y no hay tantas nubes se ve bonita el agua pero allá había cuando íbamos en el circuito de la Palmilla nos subíamos a un barco y otra cosa también yo nunca escuché que le dicen a los barcos botes y ahí es puro bote y a veces yo decía barco y se me quedaba mirando como que es barco pero bueno ese no es el punto y íbamos como una una ida como de 10 15 minutos y se miraba hermosa el agua yo nunca he visto una cosa así yo me quedaba como wow quisiera tener mi celular ahorita para tomar una foto de un selfie con esta agua atrás y todo me quedaba me brillé me dolía para ver y me quedaba así el agua se ve los pies y todo y tú empiezas y es una es un color de agua tan bello y todavía no ha llegado lo más lindo ya cuando estamos acercándonos a la isla donde está el circuito de Palmilla se pone hasta más verde el agua más bella y ya cuando sigue y el agua se sigue aclarando ya sabes que ya casi está llegando sí y en verdad que es como que wow eso en ese momento yo solo estaba como que qué bello qué es la vida qué bello qué es el mundo pero sí me lo disfruté lo disfruté y pues ahorita estoy aquí en las montañas déjame aquí te enseño todo yo juro yo juro que él se parece hijo del señor de los cielos ¿verdad? me dijo eso es cierto yo no sé de quién es ese güey pero dijeron que un güey que se llama un tipo que se llama Alejandro no ¿quién Casillas? una mamá de Casillas no sé quién ese es tu próximo papel bro es de en verdad César necesita otro contrato con una serie donde donde es mira una cosa es que todos tenían un apodo y a mí me querían poner el capo pero yo creo no se escucharía bien en tele porque según una vez me visté me vistí y teníamos un watch party nos llevamos una ropa y todo y me decían tú eres bien narco como así y yo digo pues porque el pelo lo tenía bien cortito y pajado con el cinto y los zapatos y la camisa y me echaban burla todo el tiempo porque me parecía así y oh Casillas pero ya ves es que César tiene un estilo como tipo Miami Vice o sea estar quitando ya se me pegó la maña bro porque aquí es la playa y todo sí me recuerdo la camiseta que andabas era como era como bien lisa con diseño así tipo en verdad así como Miami Vice además anoche la usé salí a una fiesta de mi de uno de mis amigos y me la puse otra vez pero esta vez no me la fajé me la puse con los jeans si así tiene que ser cuando estás ahí eso es como tienes que hacerlo hermano literal literal a ver cuando tú te tienes que ir dime bro I can be on here for like 20 more minutes if you want yeah yeah no sounds good sounds good a ver a ver que más preguntan aquí adentro tú como sigues del hombro César del hombro estoy bien como les dije ya me quería ir muchos cuando salen a la competencia van directamente con sus padres y es normal eso es bonito lo que sea pero yo me tenía yo tenía los si accedí a mi familia pero yo yo siento que es importante mi salud y me quiero cuidar un rato si pienso visitarlos pronto pero por ahorita me estoy mejorando mucho desde la primera semana que estaba con mi terapista me dijo bro mejoraste mucho yo creo eso no me faltaba una terapia bien profesional y como les digo aquí mis entrenadores y mis terapistas confío en ellos bien mucho porque trabajan con atletas de niveles fuertes y eso y por eso me siento confiar con ellos pero todo bien gracias por preguntarme eso ¿quién cree que gane de los rojos? a ver a mí me preguntaron la pregunta cuando salí de los azules y de los rojos ¿quién creo que gane? de los azules yo creo que Vaquero tiene una chance una oportunidad grande es bueno de los rojos Javier puede ser porque ese es loco ese es un tipo loco te digo juega juega bien enfocado la puntería desde que empezamos la exatlón la puntería la tiene buena y Javier es uno de esos tipos que ni practica ya ves uno dice practica para que te mejores boom 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 ese güey nunca te va a levantar un pinche corcho una hacha o sea él nomás anda bien relajado y a veces en la vida que tú tengas la confianza vas a dominar muchas cosas porque a veces sigues practicando practicando y estás desesperado porque no se te da una cosa y luego vas a ir al circuito a competir y sigues pensando oh no la tengo al 100 por eso la confianza es también importante y él tiene eso pero yo creo de los rojos si él puede ganar no sé qué tú piensas tú Ricardo si no yo pienso que así lo dijiste de los azules vaquero y pues si se da de rojo pues sería Javier y pues del lado femenino yo creo que en verdad en verdad el de las rojas sería Viviana en verdad me cae me cae de la madre es buena mujer ella bien humilde también pero bro para la Fox cuando se pone las pilas bro yo a veces miraba para la Fox competir y yo digo no mames tira como un pinche vato porque para tirar empanadas tiraba recio y tumbaba eso sí bro tiene un cañón en el brazo que pega pero yo creo que no sé yo creo que Vivi tiene la resistencia ¿quién? Viviana yo creo que ella tiene la resistencia sí no sé bro pero como te digo tú y yo vamos a ver cuando para la Fox se pone las pilas bro anda es cierto es cierto y corre ya sabes de los azules yo creo que ahorita pues Ana Ana lo haría sí Ana también cuando se pone sus pilas está bien la tontería como de base y todo Ana cuando se llega a buscar la tontería pa 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 se enfoca y ya se fue pero la cosa la cosa de Ana es que no sé si el cuerpo de ella no sé si como algunas veces se cansa y pues obviamente es normal ya a lo largo de los meses no sé cómo se va a sentir del cuerpo ella y pues sería lo único que yo creo que le daría problema pero si ella puede salir adelante de eso y que no le pase algo así yo creo que se lo puede llevar a Ana también en verdad en el exatlón no hay nada no sí el más rápido dicen que según como muchos que ya tienen experiencia y en la producción y lo que sea dicen siempre no el ganador no es el que pienses que va a ganar no siempre es el mejor el más rápido el que mete más puntos siempre es el underdog como para decirte el más humilde el que no se rindió ni nada de eso puede ser Viviana sí se lo puede ganar quién sabe qué va a pasar pero en el exatlón una cosa puede cambiar completamente el siguiente día como un día vas bien y el día que viene como un día puedes ganar tres victorias y el siguiente día pasas una vez y ganas y luego después tienes tres días de puras derrotas y te sientes como no como completamente otra vida que andas viviendo así cambia pero así es exatlón hasta los mejores pierden todo el tiempo también es una competencia tan larga todavía que pues hasta ahorita estamos como a mitad de camino ¿verdad? por ahí sí a ver qué a ver sí ya casi se va a acabar este mes vamos a mayo como tres meses como ya es una competencia larga entonces así ya saben de semana a la próxima cambia todo puede cambiar o no pero regularmente sabiendo algo que lo único que es constante en exatlón creo que es cambio sí sí que es el cambio that's the only constant is change you know ahí tienes que tienes que llegar con la misma confianza todo el día y también algo que digo se escucha raro pero confiar del resultado que tuviste el día anterior por ejemplo di que ganaste no te puedes confiar con eso para tu siguiente día di que perdiste no te puedes desconfiar de eso tampoco porque cada día es una nueva competencia cada día es un nuevo una nueva batalla y no te puedes confiar ni desconfiar tienes que llegar como refresco todo el día como algo que algo que que yo hiciera antes de competir se escucha raro pero le ayuda para que para que le ayuden para que ellos se sientan calmados y enfocados como yo antes de empezar escuchaba a Freddy que ya no iba chiflar todo lo que sea yo me flasheaba todos los pensamientos que tuve en la cabeza literal pensaba de un baño y andas andas pachurando para que haga flashear ¿cómo dices flashear en español? ¿cómo dices qué? flashear en español como flashear el toileo oh flashear flashear literalmente es como flasheaba todos mis pensamientos y me lo imaginaba para nada más estar enfocado y por eso te digo hay unas mañitas chiquitas que uno le tiene que hallar y por eso te digo cada día es una nueva batalla y tienes que enfocar bien mira te recuerdas cuando para dar otra anécdota te recuerdas cuando estábamos diciendo de que Tavo nos estaba echando la sal algunas veces te recuerdas porque la cosa es que miren la cosa es que algunas veces cuando estábamos haciendo los emparejamientos y digamos que no nos estaba yendo bien escuchen esta historia pues algunas veces Tavo él lo hacía en forma buena lo podemos hacer de que ahorita viene tal y va a ser su punto ahorita viene la próxima persona y va a ser el punto de ellos viene tal también aquí ustedes se echan los tres próximos puntos y lo van a hacer y tal cosa miren cada vez que él les decía eso perdíamos todas las 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 carreras y era diariamente que pasaba esto entonces con César nos dimos cuenta y estábamos de que aquí viene aquí viene su punto porque es siempre bueno estar positivo en la manera que tener pensamientos buenos que vamos a ganar tranquilo y arañar pero cada vez que nos faltaban unos puntos oye tú vas a meter tu punto tú vas a meter tu punto y nada y él siempre decía aquí es punto seguro punto seguro y cuando decía eso Ricardo estaba hasta allá de la banca y yo acá y nomás nos daban los ojos ojalá que no pase lo que pensemos que va a pasar ahorita y y mira más más que no si pasaba exacto y te recuerdas que un día le dijimos a Tao te recuerdas que dijimos Tao nos estás haciendo la sal cada vez que lo has dicho perdemos y pues eh quién fue oh fue cuando Martín perdió su ganó ganó después de su de su racha mala así iba Martín fue en la mina fue en la mina y pues Tao dijo esa vez ah pues va a perder va a perder dijo está bien va a perder tal cosa y pasó Martín y ganó esa vez que él dijo que iba a perder entonces ahí está ahí está no puedes estar no puedes estar diciendo que va a echar su punto tal cosa pero obviamente como les digo él lo hacía de forma buena nunca era de que pero solo nos dábamos cuenta de que era la coincidencia de que pasaban las cosas de que él decía que íbamos a ganar y iba a echar su punto tal X persona y pues no pasaba pero oh my gosh hay tantas cosas que pasaron en verdad que no me imagino cuáles cosas más han pasado desde este tiempo y esa es una más sorpresa cada día yeah cada día cada día y pues no pues de lo que saludos a todos en verdad saludos a todos de todos los lugares que nos están viendo saludos los queremos mucho bastante y en verdad nos da tanta alegría que se han unido a compartir con nosotros sí no si era esta experiencia de poder dedicarle el live a ustedes nos dio mucha alegría porque como quiera le podría yo hablar a Ricardo ahorita sin el live y oh bro cómo has estado yara yara hablemos de unas cosas pero por ejemplo ustedes que nos hacen las preguntas nos hacen recordar de ciertas cosas que a lo mejor ni nos hubiéramos tomado en cuenta o no nos hubiéramos recordado y por eso nos las divertimos nosotros también ahí con ustedes sí y pues también otra cosa que acaba de anotar aquí Carla que bueno también es que pues también Martín está haciendo la cosa de su beca que él que era la meta de él de saliendo de exatlón así que no se olviden de eso si tienen un chance ahí para aprender más cosas de la beca de Martín pues pueden visitar la página de él y ayudarle así con su meta claro y también nosotros les vamos a dejar saber cuando salga Vaquero ojalá que se llegue en el premio y dure todo lo que pueda pero como quiera si sale tarde o temprano vamos a empezar ese proyecto va a ser difícil pero lo vamos a lograr pero con el apoyo de ustedes nos van a poner en otro nivel mentalmente y de corazón y vamos a agradecer eso mucho Sí, exacto así que en verdad queremos llevarlo a todos ustedes con nosotros en esa aventura que vamos a tener y pues ya saben ustedes están algunos de ustedes están en los estados también y si podríamos pasar y conocerlos o si nos da el chance pues sería sería algo súper lindo también ya van a saber más ya con el tiempo vamos a estar saliendo con más información sobre el proyecto que tenemos y pues ya como hemos dicho estamos esperando a Vaquero para poder empezar la aventura así que como siempre estén al pendiente y ahí lo vamos a estar informando I'm on 10% battery bro wow, un live de una hora y media pasó tan rápido tan pronto el tiempo, pero me divertí mucho, gracias a todos ustedes que vinieron aquí nos llenaron de emoción gracias por todo ya, y bro, hermano en verdad solo te quiero decir gracias, gracias por hacer esto y en verdad que todos estamos súper orgullosos de ti todo lo que hiciste allá y eres un ejemplo de atleta y ya sabes, hermano aquí te estoy esperando aquí te estoy esperando en la montaña cuando ya estés listo se ve diferente allá, bro si Dios me da la licencia y me da la oportunidad ya sabes, le voy a caer allá y por mientras, siguele triunfando siguele poniendo duro a la vida y ahí nos vamos a comunicar y ahí nos hablamos, bro bye pues, bro cariño todos cuídense bye nos vemos